Música ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Para! ¡Qué tamba! ¡Qué guiado, bro! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ahí estoy! ¡Para ahí! ¡Estoy ahí! ¡Dale! ¡Ale, atrás, solo! ¡Manu! ¡Lo va a tener! ¡Mira que tirara pa' delante con un sitio ahí, espera! ¡No Gospel! ¡Inactivo! ¡Dale, dale! ¡Ale, ale, ale! ¡Está bien, ale! ¡Está bien, ale, ale! ¡Está bien, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Dale! ¡Está bien, está bien, está bien! No digas que parezco 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 No diga No digas que parezco ¡Vale, dale! ¡Salile, salile! ¡No, salió, me tiró en ese pie! ¡Gracias! Tranquilo, tranquilo, Paul ¡Por acá atrás! ¡Por acá atrás! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Vale! ¡Para! Tranquilo, Paul ¡Bien! ¡Vale, dale! ¡Vince nueve! ¡Vale! 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 Vamos a jugar, tranquilo. Estamos en 30. Pero jugamos, jugamos. Si vengo de frente, yo la tengo que ahucar. ¿Qué pasó, Bergero? Ni idea. Gracias. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué abrazo! ¡Suscríbete! ¡Los volados! ¡No bueno de él! ¡Lucho de los venidos! ¡Dale, basta! ¡Ai Manu! ¡Dale Pablo! Es un golazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bajo, gordo! ¡Bajo! ¡Bien! ¡Así, achicalo siempre! ¡No te quedas bajo el arco, boludo! ¡Ojo, Manu! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ahí pido acá! ¡Tranquila, tranquila! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡nyó, reká! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! Asian ¡Papito! ¡Papito! ¡Pregunte a Luz si lo vamos a usar! ¡A la casa de tiempo! ¡No! ¡No quiero que repite! ¡Gol! ¿Por qué se nos puso tantos tíos? ¡Gol! 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 ¡Lo re gritaba! ¡Tres goles duros! ¡Gol! 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 ¡No! 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 ¡Nas en Calles! ¡Nos Manu! ¡No Manu Friu! ¡No estas? ¡No! Lleva, 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 lleva que te llevas No, Manu Ahora No, 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 no No, 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 no No, Manu Vale, Manu, dale No, dale, dale Estamos a 3 6-3, igual al arco Sí, estoy 3 No, Roque No, Roque No, Roque No, Roque Eso fue la pelota Por problemas técnicos No se tardará el pibe, mirá No, Roque No, Lucha Los dos son unos burros Los dos son unos burros No, Roque No, Roque No, Roque No, Roque No, Roque